Buenos días mi gente, buenos días a ti también amigo, espero que tengan un bonito día señores hoy nuevamente nos estamos aquí en Peña de Bernal y hoy vamos a uno de los restaurantes muy concurridos y concurridos no porque la gente se equivoque sino porque el paladar bernalense es exigente y en este restaurante que es un restaurante de verdad que tiene todo no me refiero a gastronomía sino que atención la vista que está súper linda la cuestión de estar ahí te hace remontar hasta filosofar ¿por qué no? porque si vieran la vista que ahorita se las voy a enseñar está sensacional vamos a al mezquite y vamos a ver cómo nos va, esta es la atención buenos días buenos días señor Julio, bienvenido al restaurante del mes, hay muchas gracias claro que sí ¿esto qué es? se le va a hacer aplicación de gel, se le va a tomar la temperatura pasa por el tapete sanitizado y puede acceder al restaurante muchas gracias claro que sí pues bueno vamos a seguir las recomendaciones oye esto de tecnología y bueno y yendo muy caliente 35 años no cabe 35 pues bueno andamos en un promedio ¿no? bueno ya pasamos y pues con permiso bajo la sombra de un mezquite de más de 600 años y con increíble vista a la peña en lo que fuera la casa del teniente Alonso Cabrera una de las más antiguas del pueblo de Bernal ya que se comenzó a construir antes aún que la misma iglesia se encuentra ubicado en el restaurante El Mezquite en lo que algún tiempo fuera el Corral de Aves la propiedad se encuentra en el corazón de Bernal atrás del templo de San Sebastián cuenta con una increíble terraza con vista a la peña y haciendo honor a su nombre un mezquite de 600 años de antigüedad restauran El Mezquite especializado en comida mexicana en su espacio tradicional y ahora con su nueva terraza para degustación de queso y vino también con vista a la peña no dejen de conocer este lugar que obviamente está de mucho, mucho power Hola, buenos días, bienvenidos Muchas gracias, este pues seamos bienvenidos nos dice la señorita y muchas gracias vamos a pasar ¿Cuántas personas? Ok, pues somos 5 personas ¿Por dónde? Ok, gracias ¿Qué nos va a ofrecer? Aquí está el menú, viene el aperto Ok, obviamente para toda la gente que... ¡Buenos días señores! ¡Buenos días! ¡Un gusto! Toda la gente bonita ya está ahí presente y... Y bueno, tenemos varios lugares, varias áreas de las que puede uno pues obviamente pues ingerir sus alimentos áreas para fumar, áreas con la vista a la peña de Bernal que miren, chequense, que vista señores Bueno y de verdad, ¿qué tal la vista? La vista está sensacional y como les decía en este restaurante del Mezquite lo que a mí me gusta es siempre la amplia variedad que tienen que obviamente que tienen sus toques bernalenses todos los platillos incluso los frijoles de verdad que como buen mexicano comimos frijoles híjole, tienen otro sabor el chicharrón, el chile que está hecho con recetas de la abuela de aquí de la familia Cabrera no, 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 sin igual de verdad y bueno pues si tú tienes este... pequeños y bueno para que no se aburran bueno pues también está el área infantil ¿Qué tal? Pues ya sabes que siempre vas a tener ahí a tus... a tus peques ahí bien entretenidos y vamos a ver el menú señores que hoy nos ofrece el Mezquite Obviamente está aquí en el centro en el centro de Peña de Bernal de este pueblo y yo creo que se la van a pasar la super poma para que vengas con quien tú quieras ¿Si? Hay una música de fondo que uno se alcanza a escuchar que a mí me encanta porque es música mexicana Ofrecemos algo de tomar algún café de olla café americano jugo de naranja algún agua de jamaica tamarindo naranjada, limonada ok ok para empezar señor yo quisiera un café con leche de olla con el pan respectivo que son unas conchas con unas conchas deliciosas y bueno pues ya nos trajeron para empezar chequense el pan las conchas las conchas están super blanditas el café es un café de olla con leche las tazas me encantaron las tazas tienen un toque super moderno y bueno vamos a probar las conchitas si no te deja los bigotes del queso de la concha porque no es una buena concha desaprendetela mmm de verdad super rico va a hacer la prueba a veces vamos a una cafetería a un restaurante y el pan está duro o el café está frío a veces hay gente que le gusta tibio o gente que le gusta muy caliente pero el café te lo tienen que servir pues pues muy caliente para que se te vaya enfriando sea a tu gusto no? y sepa en realidad rico el café buen provecho seguimos aquí yo voy a cantar esta canción yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión con una pasión tan fuerte 20 conchas después y bueno pues pedimos unos huevos rancheros se ven super ricos vamos a hacer la prueba a ver cuando estás en un lugar cuando estás en un lugar donde está muy acogedor qué es lo que piensas dices me gustaría estar aquí con pulano, peregrano con quien tú quieras pero esa sensación de de estar con la gente que más quieres yo creo que es es tiempo gracias señor algo más que le puedo por el momento muchas gracias estamos bien atendidos gracias señor qué detalles verdad hay lugares donde el mesero y puta cada media hora no? pero bueno esos son los detalles que marcan y que dicen somos bien atendidos y no porque sea yo Julio Vargas ellos no crean que yo llego ahí yo soy pulano yo soy igual que cualquier señor simplemente eso sí cuando vamos a un lugar recordemos que el que paga manda y eso siempre se los he dicho a la gente ¿por qué? porque exijan exijan pero en cuestiones de de que a veces se portan groseros la gente no precisamente en un restaurante cuando vas a pagar un servicio un servicio telefónico o estás exigiendo un cambio que te hagan de una compra que tú hiciste a veces la gente dice oiga y y tiene que aventarse un rollo para que le cambien una cosa fíjese que es que mi marido no estaba y y no pudimos venir y sucede que necesito que me lo cambie señores recuerden el que paga manda simplemente señor muy buen día necesito que me haga cambio de esto si no me favoreció no tienes que dar toda una explicación si hay comercios como los centros comerciales que están que están obligados a cambiarte las cosas si sin tanto rollo de estarles explicando por qué motivo no señores si recuerden el que paga manda y no te lo están regalando eh bueno vamos a continuar con esta misión tan difícil huevos rancheros y el pan super y el pan super super un 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 un